Música Se acaba de lanzar en Chile el nuevo Suzuki Grand Vitara que llega con novedades pues trae un motor micro híbrido tenemos 5 versiones, 4 con tracción simple y una 4x4 y en esta toma de contacto les vamos a contar las principales características El Grand Vitara llega con un nuevo diseño donde destaca en el frontal la parrilla poligonal y las luces LED dispuestas en 3 puntos por el costado sobresalen sus marcadas líneas y las llantas de alación bitono de aro 17 en la saga tenemos un estilo moderno con líneas horizontales que resaltan las nuevas medidas del SUV destacando una franja horizontal LED que une ambos focos Música Esta quinta generación estrena la plataforma Suzuki TECT Total Effective Control Technology y las 5 versiones se equipan el mismo motor de 1.5 litros aspirado con 101 caballos y 137 Nm de torque al que se suma un sistema de hibridación ligera que asiste al motor durante la aceleración y que se encarga del frenado regenerativo durante las desaceleraciones Este tren motriz nos permite un rendimiento en régimen mixto de 17,2 km por litro y de 18,5 km por litro dependiendo de si la transmisión es manual o automática Tenemos 3 niveles de equipamiento con tracción simple y 4x4 para la variante Limited que además agrega control de descenso y sunroof panorámico El maletero cuenta con una capacidad de 310 litros ampliables a 1.147 litros con los asientos abatidos de la segunda fila La variante Limited incorpora los modos de manejo Auto, Sport, Snow y Lock del sistema de tracción All Grip que es el que equipan otros vehículos 4x4 de esta marca En el interior tenemos un clúster digital de 4,2 pulgadas con marcadores análogos volante multifunción con paddle shift pantalla de infoentretenimiento de 7 o de 9 pulgadas dependiendo de la versión y también las variantes más equipadas agregan cargador inalámbrico Head-up display y cámara de 360 grados Bueno, manejando este nuevo Gran Vitara nos damos cuenta que la principal virtud es su rendimiento gracias a su sistema de micro hibridación estamos generando unos consumos mixtos de entre 17,2 km por litro y 18,5 km por litro dependiendo de la versión si es de transmisión automática o manual es muy cómodo tiene un andar muy confortable pero hay que decir que efectivamente es un auto pesado que tiene una motorización 1.5 no es turbo tiene 101 caballos y 137 Nm de torque que la verdad que se comportan adecuadamente pero no de una manera contundente como uno le esperaría en aceleraciones en autopista entonces la verdad que es un auto como les digo que privilegia el consumo por sobre la performance aún así responde muy bien tenemos un andar que es muy suave me gusta mucho la dirección es muy estable a pesar de que llega con un centro de estabilidad un poquito más alto que la generación anterior y lo que tiene es lo que les decía mucha confortabilidad al interior porque tiene una cabina que es muy cómoda está muy bien asamblada tiene muy buena insonorización y lo que me gusta mucho son estos asientos que son muy mullidos son muy cómodos nos adaptamos rápidamente al puesto de manejo así que en general es un auto que me parece cómodo principalmente para un uso urbano a pesar que tiene muy buenos ángulos de ataque y salida no tenemos los ángulos exactamente pero tiene un muy buen despeje de suelo de 210 milímetros tenemos además un sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto Apple CarPlay es muy cómodo en su manipulación tenemos todo acá frente a la autopista tenemos un Head-Up Display una muy buena pantalla un clúster digital que es pequeño pero nos entrega mucha información útil para la conducción así que en general me quedo con una muy buena sensación de manejo como les digo me hubiera gustado un poquito más de potencia pero la verdad que se comporta muy bien me parece que va a andar muy bien para familias es para 5 pasajeros y el espacio está muy bien trabajado algunos de los competidores de este nuevo Gran Vitara son el Volkswagen T-Cross tenemos también el Hyundai Creta y también el Kia Celtos pero si hablamos en términos de hibridación podrían ser el Havel Holland y el Toyota Corolla Cross los valores precios de lista parten en 16 millones 990 mil pesos y finalizan en los 22 millones 490 mil pesos valores vigentes al momento de este lanzamiento quédate en nuestro canal dale like déjanos tus comentarios y muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.